Buenos días, Bokertobaru Hachem, gracias a Kadobruhu, ya comenzamos un nuevo amanecer, gracias, dando a Kadobruhu, gracias por todo, agradeciendo, ¿qué les parece si hoy tomamos un día para agradecer por lo que tenemos? ¿Sí? Y no mirar lo que no tenemos, ¿sí? La persona sufre mucho por pensando siempre por lo que pudiera tener y piensa, ya será, le hace pensar, si tuvieras esto, si tuviera lo otro, realmente serías feliz. Y la persona pierde tanto tiempo buscando esa felicidad, dejando atrás realmente unas maravillosas bendiciones, ¿sí? Una felicidad que tienes, ¿sí? Cuando llegan las cosas, llegaron Baruj Hashem y nos alegramos, ¿sí? Pero no necesitamos alegrarnos cuando lleguen, hay que alegrarnos, ¿sí? De lo que tenemos, ¿sí? Así que no dejemos que nuestro Jezara tome con todo nuestro pensamiento y diga, no, vas a ser feliz cuando tengas esto, cuando seas rico, cuando tengas acá, cuando tengas lo otro y pierdas realmente mucho tiempo. Y puedas ser que lo alcances, puedas ser que no, y has perdido realmente tantas felicidades, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, hay un chiste, hay, ¿verdad? El salmón, bueno, vamos a ver cómo así, de acuerdo, cómo lo mencionó el Rabino Natá, vamos a ver, el salmón tiene el 50%, está dividido en 50% una parte, 50% otra. El 50% es sal, ¿sí? Y el otro 50% es moh. Bueno, yo no sé, realmente dan muchos chistes, ¿sí? Pero lo importante es, sí, alegrarnos, ¿sí? Alegrar nuestro corazón, ¿sí? Y estamos en la parasha, ¿sí? Y hay algo interesante, por eso le puse el tema, detente un momento, ¿sí? En la parasha encontramos que dice, Y habló, el eterno Moisés dice, Envía para ti, hombres que exploren la tierra de Canaán, que de dar a los hijos de Israel un hombre, un hombre por cada tribu de sus padres, enviarás, siendo cada uno de los hijos de Israel. Uno príncipe entre ellos, ¿sí? Con nazi va él, perdón, no lo terminé, ¿sí? Entonces, hay algo interesante, envía si así lo deseas, ¿sí? Vemos que Moshe tenía la elección, la elección de enviar los espías o no enviar. Sabemos que Akadoburujú nos prometió que íbamos a alcanzar la tierra prometida. Eso es suficiente para una persona. Cuando Akadoburujú te dice que te va a dar algo, él no mienta. Él siempre cumple sus palabras. Lo que pasa es que somos seres humanos y no aprendemos a valorar lo que es la paciencia. Tenemos que trabajar mucho con eso, ¿sí? Ser pacientes. ¿Por qué? Porque Akadoburujú nos dice que nos va a dar algo, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos de qué forma, pero nos va a dar lo que habló. Y vemos que Moshe envió a estos espías y vemos que retornaron dos, diez de ellos con una información, ¿sí? Verdaderamente mala. Las personas, a veces pensamos que las quejas son buenas, las quejas son juzgar, ¿sí? Estamos juzgando a Dios. ¿Sí? Inclusive cuando una persona que dice, ah, yo soy perfecto, yo soy bueno o yo hago buenas acciones, ¿sí? Y tiene una persona delante y la juzga, perdió todas las mismas bonitas que tú. Las perdió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empatía, la compasión, la misericordia son mayores que todo. Si una persona no tiene rajé, no tiene misericordia, ¿sí? Si una persona no tiene bondad, jesed, si una persona no tiene compasión, si una persona realmente no le importa a su prójimo, esa persona, todas las cualidades que pueda tener son nada. ¿Sí? Se quedan en blanco, se quedan en cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona se hace a sí misma perfecta y ahí al no tener misericordia, al no tener bondad, compasión, ¿sí? Empatía, pues la persona fracasó. ¿Sí? Además, que la persona está juzgando a Dios. ¿Por qué? Porque podemos juzgar a una persona y a Kado Bolujú está probándome a mí. Si esa persona tiene una mala actitud, ayer lo sabe. Pero, ¿qué hace a Kado Bolujú? Utiliza a esa persona para probarme a mí, para probarte a ti, para probarnos a todos, ¿sí? Y envía a esa persona cercana a nosotros, o que estamos, ¿verdad?, en el camino, y esperamos, pasó algo y empezamos a juzgar en la mente, ¿sí? Debe de decir a Kado Bolujú, Hashem, así como tuviste misericordia de mí, también ten misericordia de este prójimo, de este ser humano. Qué bonito, diferente. Ahí la persona demostró realmente sus valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que tratan de mostrar sus valores a las personas, a los demás, y delante de Kado Bolujú fracasa. No hay que demostrar los valores a los seres humanos, hay que demostrar los valores a Dios, y Él hará que nosotros también tengamos gracia en los ojos de los demás. Por eso dice, ¿sí? Que tengamos gracia ante los ojos de Dios, y después, ante los ojos de los hombres. No es ante los ojos de los hombres, y realmente hacer una cosa frente a los demás, y delante de Kado Bolujú es otra, ¿sí? Entonces, la persona debe detenerte, debemos detener y pensar, ¿por qué yo tengo que juzgar a esta persona? Si yo mismo soy imperfecto, ¿sí? Soy imperfecto, ¿sí? Pero el Yeserá hace eso para que la persona sea juzgada. Si esa persona, realmente no sabemos hablar de lo que está escrito en los cielos, que decreto salga, que no. Entonces, pero el Yeserá, el Satán sabe. Y entonces, hace que esa persona tropiece en su propio, en sus propios pies, ¿sí? Le envió a la persona, con el permiso a Kado Bolujú, es porque todo pasa porque Dios lo permite. No hay nada que no suceda si Dios a Kado Bolujú no lo permite, es el dueño, es el amo de todo. Entonces, esa persona empieza a juzgar a su prójimo, al que ve, y sin compasión, sin misericordia, inclusive, por eso dice que uno nunca debe juzgar ni hablar cuando uno está enojado. Cuando uno tiene coraje, no debe hablar, esperar que pasiguar ese coraje y poner a pedir a Kado Bolujú, saca de mí ese coraje, no deje que este coraje me haga tropezar y me desvíe del camino, ¿correcto? Y esperar hasta el otro día y ya se va a sentir mucho mejor, ¿sí? Pero es mejor no dejar ni tan siquiera pensamientos malvados dentro de nuestra mente, ¿sí? No dejar, no ser un juguete, que las manos de nosotros ya estarán, ¿sí? Y entonces, saber confiar en a Kado Bolujú, saber que todo en la vida tiene un propósito. También, uno nunca debe de juzgar a los demás, porque uno no sabe qué lucha tiene esa persona, ¿sí? Tenemos que recordar que también nosotros provenimos de abajo, ¿sí? Servir a Kado Bolujú, nunca escalar demasiado, significa nunca elevarte con egoísmo, con arrogancia, con avaricia, con orgullo, ¿sí? Oh, yo soy la mejor, Hashem me ama más, y mira a aquella persona, o mira a cualquier persona y dice a Dios, lo está castigando por esto, por lo otro. No se debe de hacer eso. Tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado, porque a Kado Bolujú buscan el corazón, descubre lo que hay en tu corazón, y claramente, si yo vuelvo a una persona, como mencioné, puedo hacer una persona muy calitativa, muy amorosa con la persona, y de repente, ya será, me puso una trampa y caí en él, ¿sí? Por eso hay que ser humildes, ¿sí? Humildes, ¿bien? Y, con la ayuda de Kado Bolujú, dejemos que Dios sea el que juzgue, ¿sí? También, otro punto. ¿Cómo te sentirías que una persona hablara de ti? Detente. Detente. ¿Cómo yo me sentiría? ¿Sí? Porque inclusive, cuando vas a juzgar a una persona, júzgate ahí mismo a ti mismo. ¿Cómo? A tú juzgar a esa persona, júzgate a ti, ¿y cómo te vas a sentir? A juzgarla, te estás sintiendo mal. La persona, claramente, si la persona es altiva, tiene orgullo, ego, pues esa persona se piensa que está haciendo lo correcto. A Aarón, Aarón nos enseña, Aarón nos enseña algo interesante. Sabemos que él cometió una falta con el becero de oro, pero eso no significó, ¿sí? Que su corazón realmente quería lo correcto, ¿sí? A Chérez no lo juzgó de una forma, no, que tú hiciste a pecar, no. Sí, le dejó ver que su mala decisión, ¿verdad? Hizo que el pueblo pecara por haber escuchado a los rechahín, ¿sí? A los egipcios. Y a ver, o este puesto, tiene por haber temido al pueblo, pero puede ser otros puntos a ver. Aarón también no quería que se desviara el pueblo de otros caminos, regresara al Egipto, ¿sí? Pero a cada brujo lo perdonó. Sabía que su intención no era algo malvado, y eso mismo. También cuando nosotros juzgamos a alguien, no podemos decir, esa persona malvada, esto o lo otro, sí cometió errores. Lo mismo, si tú hubieses estado en los zapatos de esa persona, posiblemente hubieses hecho lo mismo, o lo hubieses hecho peor, ¿sí? Lo hubieses hecho peor, ¿sí? La persona que realmente es humilde, siempre va a mirar a los demás con amor, mirando siempre su potencial, así como Dios mira el potencial en nosotros. Pensamos, ah, muy bien, vinimos, bajamos del cielo y ya seguimos a Dios, y somos como los ángeles, somos perfectos. No se nos olvide que los ángeles también, muchos de ellos descendieron a la tierra y fracasaron en sus enemas. Así que solamente a cada dos brujo es perfecto, nadie más. Todos cometemos errores, ¿sí? Y la mejor forma de juzgar a una persona es teniendo misericordia y teniendo compasión y bondad por ellos. Esta es la mejor forma también de juzgarte a ti mismo, ser una persona con bondad. Están las personas, hoy día, hay muchas personas que creen en otras religiones, pero eso no significa que esa persona no descubra el camino de la verdad. Posiblemente debe estar en un camino equivocado, está en un proceso, sí, de reconocer la verdad. Tiene problemas en poder aceptarlo, tiene confusiones, tiene miedo, tiene un montón de cosas, entonces no podemos estar juzgándolos, ¿sí? Lo que hay que tratarlos con amor, ¿sí? Recordemos que los espías fueron y les dijeron que ahí había, que la tierra era mala, que habían gigantes, que si, ¿verdad?, nos iban a, 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 ¿cómo se dice?, a tragar, como si fueran langostas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso le molestó a cada grupo. Por eso dice, envía así si lo desea. Entonces, tenemos la opción de hacer las cosas bien o no bien. Moshe, pues envió, porque el pueblo empezó a pedir, empezó acá, ¿sí? Inclusive vemos que por qué Moshe había echado la culpa al pueblo, ¿sí?, de haberla solicitado, ¿sí? Eso lo encontramos en Debarín, en Teoronomio 1.22, etcétera, etcétera. Pero eso no costó casi 39 años, ¿sí?, en el desierto. Alcadó Brujú se molestó, ¿sí?, se molestó. Porque eso es lo que pasa cuando la persona comienza con quejas, termina juzgando, ¿sí? Y aquí vemos que las quejas llegaron hacia los oídos, alcadó Brujú, y él se molestó, ¿sí? Y Moshe, claramente, estuvo posiblemente bien, posiblemente mal, ¿sí? Todo es para bien, Baruch Hashem, ¿sí? Si utilizamos, inclusive, una persona que ya será te quiere hacer daño, que juzgue a la otra persona, ahí utiliza esa potencia, esa buena cualidad de no ser, ¿verdad?, no ser juez de nadie, porque inclusive los mismos jueces se equivocan, ¿sí? Los jueces de la tira se equivocan, ¿sí? Entonces, tengo la opción de ser, ¿qué?, misericordioso o ser realmente imparcial, ¿sí?, fuerte, ¿sí? Y esa persona va a terminar posiblemente, si Hashem lo permita, arrepintiéndose. ¿Y dónde nos quedamos nosotros, sí? Lo mismo pasa cuando empezamos a hablar de los demás, a hablar chismes, ¿sí? No sabemos controlar, ¿sí? Queremos alabar a cada grupo y con la misma boca queremos bendecirlo. Así no se puede trabajar, ¿sí? O usted come con la boca sucia. Nadie puede comer con la boca sucia. Si come con la boca sucia, entonces es diferente. Hay que limpiar el corazón, inclusive antes de estar pidiéndole muchas cosas a Dios, comencemos a pedirle por nuestra elevación, por nuestro crecimiento, por nuestro y tal luz, ¿sí? Elevarnos, subir, aliar, subir, ¿sí? Crecer, ¿sí? Pedimos tantas cosas materiales, tantas cosas que llames salud, pidele a cada grupo que te dé salud espiritual, que te dé salud interior, que es más importante. Ya cuando tu salud está interior, tú vas a sentir que en la enfermedad ni la vas a sentir. Va a ser realmente, puede estar ahí, a cada grupo la detiene, ya ni la vas a sentir. ¿Por qué? Porque lo que te estaba afectando físicamente no era tu cuerpo, no era la enfermedad física, es tu enfermedad espiritual, ¿sí? Y claramente, el cuerpo no va a regresar a Dios. Y va a regresar el alma y tiene que darle tantas explicaciones a cada surojo, ¿sí? Por eso, dejemos que Dios, que es misericordioso, trabaje con las personas, inclusive, ¿sí? Perdón, vamos a, porque se ve un poquito empañado. Perdón, un momentito. Oh, ahora sí. Ok, entonces, perdón, el que se estaba viendo un poquito empañado. Ok, ahora sí. Bueno, sí, queremos que Dios, ¿verdad? Tenemos que Hashem sea el que juzgue a las personas. Inclusive, a cada grupo uno juzga a las personas por esa precipitación, ¿sí? Es un Dios paciente, ¿sí? Le envía mensajes a la persona, lo trata de ayudar, lo trata de enderezar, lo trata de conducir, ¿sí? Porque si la persona no, ¿verdad? No reacciona, él tendrá sus métodos para hacer que esa persona reaccione. Inclusive, podemos ver a una persona en el piso, no significa que Dios la ha maldecido. Al contrario, la está bendiciendo. Porque si esa persona utiliza esa maldición y la puede transformar en una bendición. Acercarse a cada brujú, hacer teshuva, arrepentirse, comprometerse de no volver a hacer mal camino, de buscar a cada brujú con todo el corazón, hacer las cosas como Dios manda. Y a cada brujú lo saca del lugar y lo pone y lo eleva, ¿sí? Porque así es Hashem. Entonces, no busquemos, ya tenemos en nuestra vida muchos sufrimientos, problemas y situaciones, muchas luchas internas, muchas luchas externas, ¿sí? Tenemos que trabajar con nuestro yeshara, con nuestras cualidades, ¿sí? Mantenernos realmente nutridos, de pies. Entonces, creo que tenemos muchas tareas en nuestra vida para estar teniendo tareas, metiéndonos en la vida de los demás, sin compasión, ¿sí? Siempre hay que darle un apoyo a las personas. Tú vas a poder, no te detengas, ¿sí? Tú tienes grandes cualidades. Hay que decir, a veces hay personas, antes yo pensaba eso años atrás, pensaba que la gente estaba siendo hipócrita. No, no es hipócrita. Eso es lo que yeshara te hace sentir. ¿Para qué? Para que te engañes a ti mismo y te destruyas y realmente te amargues la vida. No. Hay personas que son maravillosas. Hay personas que, aunque a pesar de que están en una mala creencia o una mala cosa, eso no significa que a cada brujo no tenga el poder y lo tome y lo atraiga al camino de la luz. Al camino de la tuya. Hay muchas personas que están buscando el camino de la tuya. Después que el corazón sea un corazón fértil, hay posibilidad de sembrar, hay esperanza. Hay que tener en una, no solamente como persona que busca las conversiones y después expresan a su familia, y lo rechazan y lo juzgan. Abraham a Venus nunca se escuchó en la tuya que haya juzgado a su padre Tera, ni a su hermano Nafón. Él no juzgaba a nadie, porque inclusive no juzgaba ni a los que están, a los naciones que estaban alrededor de él. No juzgó en ningún momento a los egipcios ni nada. Inclusive vemos que tenía siempre compasión y misericordia. Inclusive lo vemos con la expresión del suelo de Gomorra. ¿No lo dijo él? ¿Acaso se encuentra diez? Digo hasta diez. ¿Acaso se encuentra diez? ¿Qué hace el número de verdad? El número de numerología del nombre de Dios. La primera letra, yud. Así que Akadobarujo es el que puede juzgar, y bueno, encontramos también a Raab. Sabemos que Akadobarujo no dejó que su casa se destruyera, todas las murallas helicópteras se cayeron. No debemos de juzgar, claro. No significa que vamos a qué. Si una persona está haciendo cosas malas, lo mejor es alejarnos, ¿sí? Pero sin abandonar a la persona, ¿sí? Sin abandonar, porque muchas personas terminan haciendo eso, abandonando a las personas. Aquella persona está haciendo algo malo, aquella persona y yo, aquella persona hace lo otro. Entonces la persona se aleja y termina haciendo lo peor. Termina haciendo lo contrario, ¿sí? Se comporta, se supone a mente, tal persona, como es persona justa, se me alejó, empecé a juzgar. No lo otro, no ayudó a la persona realmente, y por lo menos a hacer tefilote de sacadobro, justo en la composición, la sangre de esa persona, ¿sí? Tenga misericordia y la ayude, así como la ayudó a sí misma. Y entonces va a terminar la persona haciendo un rachá, una persona malvada, ¿sí? Porque él no se preocupó por su prójimo, solamente pensó en sí mismo, y eso es egoísmo. Entonces cayó, ¿sí? En egoísmo. Así que hay que cuidar nuestra vida, mirar siempre lo bueno de detenernos un momento, y mirar que de la misma forma como a cada dos barujú pudo transformar y cambiar mi vida, y la sigue cambiando, porque todos los días podemos transformarnos, pero también no se nos olvide que también podemos caer, ¿sí? Así que, hacer las cosas mejor, de lo mejor posible, con pasos cortos, ¿sí? Teniendo compasión misericordia a la persona, poniéndola en nuestra tefiló, ayudándolas también para que, si ellos no tienen esa fuerza, con nuestra ayuda que se supone que seamos luz y no oscuridad, ¿sí? Ayudemos a esa persona también a alcanzar el mismo camino bueno y lleno de luz y realmente de bendición que Dios nos está brindando, ¿sí? No seamos altivos, no pensemos que somos mejores que nadie. Cada persona, cada prójimo, cada ser humano es muy valioso de la misma forma como todos lo somos. Así que, ante a cada grupo, así que, cuidemos nuestra vida, pero no con egoísmo, sino con amor también, ¿verdad? Cuando tenemos amor, nos preocupamos con los demás, también para que ellos alcancen ese maravilloso camino de la verdad. Así que, cada grupo me los cuide, brajas, brajas para todos, y nos veremos más largo luego con una nueva transmisión. Hasta entonces. Gracias.